Agradecerle principalmente a Carlos, más allá de la responsabilidad que me otorgó a mí de ocupar este cargo, de darme la total libertad para armar mi equipo, le di las explicaciones y los fundamentos de por qué elegí a las dos personas para que me acompañen. Pablo particularmente, que asume hoy, es una persona que conozco hace casi 20 años, que es una excelente persona, que se toma el trabajo de la manera que yo considero que hay que tomárselo y con toda la responsabilidad que conlleva ejercer un cargo público, así que Carlos, te lo quiero agradecer públicamente. Y bueno, nada más, gracias por estar acá y lo mejor le deseo a Pablo, sé que va a estar a la altura de las circunstancias para cumplir con el objetivo que tenemos y que nos han encomendado. Muy contento por asumir, me llamó el secretario de recaudación Germán, una persona que conozco hace muchos años, me contó de la responsabilidad del puesto, estoy muy contento de poder realizar esta función y bueno, con muchas ganas de empezar. Los ejes fundamentales, bueno, en principio es hacer la mayor recaudación posible para el municipio y apuntar en todos los esquemas donde todavía no se está trabajando de lleno para hacer una recaudación efectiva. A mí me toca focalizarme en el área de ingresos brutos y fiscalización y sí, ya hicimos la primera impresión de todas las deudas que hay para cobrar.